Es por ti que yo suspiro, es por ti yo anillo, más allá del velo, Jesús, voy a decirte que te quiero. Solo tú eres mi amigo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, Jesús, voy a decirte que te quiero. Jesús, quiero que el mundo se vea, que el Señor en este momento, quiero que el mundo vea. Que tú eres mi amado, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, acá en mi corazón. Jesús, acá en mi corazón, acá en mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, acá en mi corazón. Jesús, acá en mi corazón, Jesús. Y yo soy tuyo, tuyo. Oh, Señor, acá en mi corazón en esta hora, atráelo a ti, Señor. Tú que me estás escuchando en este momento y no conoces al Señor, pídele a Dios en esta hora que te atraiga, que te atraiga con ese anillo, con ese amor, con ese corazón dispuesto. Ven a Dios, ven a Él, que te atraiga, que te atraiga, que te atraiga con ese anillo, con ese amor. Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero, me muero Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Jesús Tú que me estás escuchando Tú que estás enfermo Tú que estás en esta hora Solamente el Señor te puede sanar Solamente Cristo puede libertarte Solamente de la droga De la brujería De la maldad Solo Cristo puede ser la obra El milagro Solamente eres el milagroso Solamente Él te puede librar de toda amenaza Solamente Él te puede librar de lo que está atacando tu vida Solamente es el milagro Solamente es el milagro Solamente es el milagro Solamente es el milagro Atrae en mi corazón 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 Jesús Bendito sea el santo El Señor está tocando vidas En esta tarde Amén Está tocando vidas Aleluía Está tocando vida desde la casa Está tocando vidas desde las esquinas Está tocando vida el Señor en esta tarde Bendito sea el santo